¿Qué sabe nadie? ¿Podría cantar un poco? De mis secretos deseos, de mi manera de ser, de mis ansias y mis sueños. ¿Qué sabe nadie? ¿Qué sabe nadie? Lo que me gusta o no me gusta de este mundo. ¿Qué sabe nadie? Por lo que vibra de emoción mi corazón. De mis placeres y mis últimos deseos. Y no hago caso y yo me río y me pregunto ¿Qué sabe nadie? ¿Cómo yo te amo? ¿O yo soy aquel? ¿Podrías cantar un...? ¡Ah! ¡Qué graciosa, pero estoy feliz y emocionada porque el sueño de mi madre y gracias a Dios lo venimos a conocer por primera vez. Después de toda una vida tengo un hijo llamado Rafael, Rafael de Chile, en honor al cantante. Y a la abuela, que es fanática. ¡Chao, hijo! ¿Y hace cuánto tiempo se viene a Rafael? Años, años. Yo toda mi vida he ido a todos sus conciertos. Tengo allá, tengo todos los tickets del guardado. Yo soy fanática. Mis alumnos saben que yo soy de Rafael. ¿Y cuál es la canción que más le guste? Eh... Vale, es que yo soy aquel. Yo soy aquel que cada noche... Sí, somos de la escuela antigua. Sí, pues somos de esos temas antiguos. ¿Usted viene de Concepción? De Concepción. Y yo lo vi en Santiago. Una fanática... ¿Mía de...? No, fanática total. Entonces, estas cosas... Creo que yo no las voy a ver abajo. Ahí estaba coloreando con mi foto cuando fui marcado con Ricardo en Santiago. Fue maravilloso. Estaba jovencito.